Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Jelly Rally y aquí estamos en un nuevo video sobre Little Nightmares 2 Y continuamos exactamente donde dejamos el primer capítulo, que si no lo han visto, vayan a verlo que estuvo bastante genial Hubo bastantes cosas nuevas, una nueva ciudad, compañero, lo que pasó con el compañero que teníamos, ya no está aquí que nosotros Todo eso pasó en el capítulo 1, así que vayan a verlo y continuemos, porque nos quedamos, creo yo, en lo que se viene Que es la mejor parte de todo el juego de Little Nightmares 2, ¿por qué? Porque esta anciana que se viene a continuación, puff, se ve genial y se ve que sí me va a dar miedo Esto se va a poner feo Esta parte fue la que vi en el gameplay, donde se veía, pues la anciana, ¿no? Que estaba ahí con, uff, callados ¿Qué pasa? Uy, yo pensé que me había escuchado o algo, pero no Y esos son muñecos también, ¿no? Como los que hemos, entonces, pues, ¿cómo están controlados? Ahí, tranquilos, tranquilos, vamos a irnos por aquí, miren Bien, dudo que voltee, así que avancemos otra vez Ah, y sí, como les decía, aquí, miren, tranquilo, tranquilo Esta parte fue la que vino en el gameplay, la que me llamó la atención por jugar toda la saga Por esta parte, y solamente vi esto, vi como un poquito más, unos minutos más tal vez Y eso fue lo único que vi y dije, wow, se ve padre esto, se ve que, se ve tenebroso esa anciana, la verdad Y... Uy, 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 uy Uy, casi, pensé que me iba a ver ¡Oh, sí me vio! ¿Sí me vio? ¡Uy! No, no, sí me vieron Uy, y si dan miedo a esos, así como parecen duendecillos Ay, pero me dejó aquí ¡Qué buen punto de guardado! ¡Qué buen punto de guardado! Porque en el Little Nightmares 1 seguro me hubieran dejado a... Donde empezamos este capítulo Pero no, aquí me dejaron aquí Que es demasiado bueno para ser verdad, ¿eh? Me mataron aquí y me dejaron aquí ¡Wow! Gracias Little Nightmares 2 por arreglar esto Que era muy tedioso regresar hasta el principio y volver a hacer todo eso Pero bueno, ya estamos aquí Y vayamos por la llave ¡Oh, no! Uy, ¿me escondo o qué hago? ¿Me escondo o qué hago? Me voy a esconder, me voy a esconder Escóndete, escóndete Bien A ver qué pasa ¡Uy, qué miedo, eh! Esta tipa sí da miedo ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Qué asco de cuello que tienes! ¡Uy! Esto sí me da algo de tensión, ¿eh? Bien, cierro la puerta ¡Uy! Ahí está, ahí abrió la compuerta esa Bien, 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 bien Uy, no puede ser Miren, esta sí puede guardar las llaves aquí ¿A dónde la tienes? No, pues no se aprecia Bien, sigamos con lo nuestro ¡Oh, hicimos esto un poco! Eso está padre, está padre Me está gustando esto Genial, genial Uy, ¿dónde estoy? ¡Eh! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Ah! Es un gnomo Es un gnomo Pensé que era yo Dije No, no es cierto, soy yo ¿Cómo estás abriendo la... No No habrás nada, no habrás nada Bueno, no se dio cuenta No sé cómo, pero Bueno A ver ¿Dónde está esta maestra loca? Uy Ahí está con los estudiantes Así nos tienen a nosotros En el sistema educativo Bueno, se supone que antes estaban así ¿No? Eran tipo los maestros Eran prácticamente unos monstruos Casi, casi Según Eso decían los padres Y todo ese rollo, ¿verdad? Actualmente, pues ya eso no No es verdad Así no Ahora los alumnos tienen más poder Que el maestro, ¿verdad? Y Bueno, tiene que haber un balance Ah, no es cierto Me vio Y ya me mató Vamos a ver cómo nos... Cómo nos mata Vamos a agullarla Vamos a agullarla Vamos a agullarla Uy ¿Con el cuello? Uy ¿Qué es eso? No, no Uy, me van a alcanzar ellos ¡Máxima potencia! ¡Ya! No No, 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 no ¡Ah! Demonios Creo que es por aquí meternos entre las bancas No sé por qué no se me ocurrió antes Pero bueno, vamos a escondernos aquí Y yo que me quedé por atrás de donde está la silla del niño Pero no, sí es por aquí Miren cómo se tiene la cara destrozada Pues es de... ¿Qué tipo de porcelana vendría siendo ese material del que está hecho el niño? Uy Tranquilo, tranquilo Uy, aquí está con nosotros ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a romper? ¿Tú le rompiste acaso el cráneo a ese pobre niño? A ese pobre niño que me mató hace rato Entonces no Me da igual Bien, 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 bien Hay que escapar por aquí A ver dónde está Ay, ahí creo que hubiera aprovechado Porque está mirando al niño, ¿no? ¿Estás oliendo? ¿Qué hueles? Creo que ahí voy a aprovechar A ver Tranquilo, tranquilo Creo que al fin voy a poder escapar Y sí Al fin estamos aquí Fuera de... De ese salón de matemáticas ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Muere desgraciado Así es Bueno, ya te dejé como el que estaba Sentado en el salón Tal vez así Aprendas a comportarte mejor Ok, vamos a... Ah, tenemos que romper esto con esta llave Y... No sé si sea un llave Más bien es un tubo Ok, es un tubo Listo, hay que romperlo Ahí está A ver si no nos escuchó La loca esa ¿Cómo se llama la maestra? Hay que tener cuidado Estamos arriba de ella prácticamente Así que todavía no estoy A salvo Aquí sí Porque estamos en los ductos Y mira qué bonitos se ven los ductos O sea En el Iron Nightmares Uno, no se vean tan padres Aquí se ven más detallados ¡Ah! No te pases Aquí Bien, bien, bien Métate A ver, ¿dónde estás? ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Oh! Me da... Me da un asco En serio ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y la cara Los ojos Sin parpadear ¡Ah! Horrible Ahí está Listo, listo Tranquilos aquí Aquí Hay que tener cuidado Con esa cosa Que lo mejor, creo yo Es brincar hasta acá Listo ¡Uy! Podemos entrar aquí, ¿no? Se ve como que sí A ver ¿Qué es lo que se ve? Ah, no podemos Bien Avancemos Hay que tener cuidado Eh... Hay que subir ¿En serio? Bien ¡No! ¿Por qué no puedo hacer nada? ¡Bien! Llegar hasta aquí su cabeza Será tan larga Como para llegar hasta aquí Hay que tener cuidado De todos modos Porque hay que empujar Esta tabla Para alcanzar ese lugar Y a ver si no llega Con nosotros Dudo que alcance hasta aquí ¡Uy! O sí Mejor Por si acaso Avancemos A ver ¡Uy! ¿Se alcanzó? Sí, ¿se alcanzó? ¡Uy! ¡Qué miedo! Tiene bastante alcance De su cuello ¡Ja, ja, ja! Bueno Sigamos aquí Estamos todavía bien Y hay que entrar A este ducto ¡Bien! Estamos ya en la biblioteca Esta parte también La vi un poco Vi un poco De la anterior Y luego la de la delante Y después vi esta parte Ok Hay que tener cuidado aquí ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? A ver ¿Dónde estamos? ¿Estamos bien aquí o no? ¡Uy! Que bonito Se ve el desenfoque Me encanta Cómo se ve Bien Hay que subir entonces Dudo que sea aquí Esto está por algo Así que vamos a moverlo Y el cuello ¿Lo podrá meter por esos hoyos Que están ahí? No sé No tengo idea Y no quiero descubrirlo todavía Pero la escucho La escucho ahí Sé que estás aquí ¿Dónde estás? A ver ¡Ah! Ya se quedó un libro ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Pero qué imbécil! ¡Uy! Casi me alcanzo de nuevo ¡Bien! 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 ¡Uy! Pensé que iba a morir ahí Porque por un momento dije No, lo mejor era irse para atrás Antes de que Tiraran esos libros Pero no Bien, lo hicimos Bien, aquí Me equivoqué Ya, ya entendí Ya entendí Es darle aquí Ahí está Listo, listo Ya entendí Hay que tener cuidado Con esa loca Con esa maestra De matemáticas De hecho Si me recuerdan a maestra Sería a la de historia ¡Uy! No me vio Qué suerte ¡Uy! 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 Por acá Por acá ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡No! ¿No me puedes ver? ¿En serio no me has visto? ¡No! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Me salvé Me salvé ¡Ay! ¿Cuál me salvé? Me caí ¡Ja, ja, ja! 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 Aquí están los niños Miren Hay que Matarlos prácticamente Con esa Con esa cuchara Así que pues vamos a por él Aquí ya tenemos uno Agarramos Y... ¡Ah! No alcancé Entonces, ¿qué estuvo mal ahí? ¿Qué hice mal? Para que no tener el tiempo suficiente ¿Esta cosa me servirá de algo? No, no creo A ver, voy a intentarlo de nuevo Pero un poco más calmado Agachados Ahí está Creo que ahí se lo alcanzo Listo Y muere, desgraciado Ahí está, ¿sigues? ¡Ah! No, lo pude matar No, lo pude matar Listo Al fin lo pude matar Pero todavía falta Ahí está Ahí está También pude Y falta el que está aquí arriba Y... Ahí está Creo que ya A ver Sí, ya están muertos todos Este de aquí El segundo Fue el más difícil Ya estos fueron Pues más sencillos Ok, hay que bajar Pero no sé si tenemos que llevar eso Porque pues aquí están todavía los niños, ¿no? No sé Y son bastantes No creo que... A ver, me lo voy a intentar llevar A ver si puedo Y pues matarlos Pero pues son bastantes No creo que podamos No, miren, sí No Mentira Rayos, ¿qué voy a hacer aquí? No entiendo Bueno, deja esto Se lo va a soltar A ver No lo puedo soltar aquí No lo voy a soltar aquí Ok Y pues vamos a ver qué pasa Supongo que nos matan Sí, pues sí Era lo lógico, ¿no? Pero pues No entiendo Qué hacer aquí ahora No puede ser Otra vez a matar a esos niños Oye, amigo ¿Vienes de Tontolandia? Podemos poner esta máscara Y la vamos a usar Para camuflajearnos entre ellos Oh, no me la... No me esperaba esta A ver, ya estamos allí Hola, amiguitos Uy Tranquilo, tranquilo Estoy bien Mírame, aquí está Típica Escuela Mexicana Bueno Oye, está bueno Y él se va bien Porque el bullying se ve más allá Uy ¿Qué me quieres deshacer? Que me molesta No me empujes Qué miedo Qué desastre Ah, oye, tanto ruido Oye, ya está en un lugar así Yo prefiero la tranquilidad El silencio Está más padre así Y vamos a agacharnos Por aquí No dejo de presionar el botón Del... De donde interactúas Ay, no puede ser No puede ser Por favor, no me hagas regresar Hasta el principio, eh Uf, menos mal Porque iba a desinstalar el juego, eh Bien, ya estamos aquí Hay que tener cuidado Y no estoy presionando Ni una tecladita Así que genial Al menos no tengo que estar Con el botón ahí siempre Uy Cuidado que nos pueden Hacer que se nos caiga O que rompa esta máscara también Así que vamos Uy, miren Me está viendo ese para empujar Ok, aquí Cuidado aquí Cuidado con este tipo Miren que va a empujar esto Hazlo Pero ahí está Apenas le haces Casi Casi te sales Con la piel de nuevo Ok, ya salimos de aquí De este lugar horrible Con tanto ruido Ah Uy, que miedo Conoces, eh Si dan miedo Estos personajes No Uy, pensé que me iban a empujar Cuidado, cuidado Uy Pensé que me iban a empujar Algunos de ellos Y se me iba a caer La máscara de aquí Entre todos Ah Lo que quiero evitar No me asusten Por favor Esta cosa Como que se va a caer también O algo Donde está el niño colgado Pero no ¿Y todo el bullying que hay ahí? Que miedo Apenas se cayó la Se rompió la máscara esa Uf, uf, uf ¿A dónde, dónde? Ah, por aquí Por aquí Hay que irnos por aquí Bien, lo vino Aquí lo tenemos enfrente Nosotros Que miedo ¿Habrá sido un cerebro de rana? No Las ranas no tienen Un cerebro tan grande Al menos allí Como se ven Pues están muy pequeñas Sus cabecitas Ha de haber sido deuda Alguna Otra cosa Bien ¿Qué estás haciendo? A ver Uy ¿Y ahí va a asomarme? A ver No sé si es ahí Correcto Salir ahorita No, no, no Uy, estaba a punto Ah, no, no Sí, sí, sí Ok Vamos a ir aquí Parece que esta La ventaja que tenemos Contra ella Es que pues solamente Usa su cuello ¿No? Porque Ahí pudo haber asomado Con sus brazos Nos pudo haber agarrado Fácilmente Pero No Aquí estamos bien Creo que es la ventaja Que tenemos con ella Y es una Ventaja Enorme Ok Vamos a ver ¿Qué hay en esta habitación? Entremos Y aquí está viendo Mira Uy A ver si es cierto Que no puede agarrarme Pues no O sea Me vio No entendí eso Bien, bien, bien Tranquilos Vamos a salir Miren Agachados también No sé Si sea por aquí Si será por aquí Uy A ver Listo A ver si me puedes agarrar Desde ahí Mira, te bugueas ¿Eh? Se buguea Si se buguea Si se bugueaba Si ya me iba a escapar Y iba a correr Y a ver si alcanzaba Pero no Ya se desbuguea Ya van varias veces Que se buguea También ahorita Cuando estaba el salón Se bugueó Y eso es algo malo Que tiene el juego Al parecer Porque pues eso Arruina la experiencia Del fuego La verdad Bien ¿Podemos agarrar esto? No Ok, vamos a subir Por aquí Supongo Agachados Aquí está peligroso Porque pues ahí Tiene ventaja A ella Por eso el cuello Así que No sé cómo Lo vamos a hacer Sí, me alcanza Al fin te atrapé Esponja Cuidado 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 Creo que esto Si vamos a poder Hacerla Ten cuidado ¡Vamos a esponja! Ay, qué miedo Yo me voy Uy, no me agarró No, no, no ¿Es un guión o qué? No se va a ir hasta que Ahí está Ahí está Vete, por favor Vete Pensé que me iba a matar Pensé que me iba a agarrar Pero no Eso fue suerte Fue suerte Porque creo que la manera correcta Era que No se diera cuenta Tapándonos por las cosas Que había ahí Arriba de los muebles Pero no Sí pude al final Sin hacer eso Así que Uy Pensé que venía Pero no Hay que subir Y subirnos a esta ventilación Entrar a esta ventilación Más bien Uy, qué nervios Qué nervios Pero estuvo padre Me gustó Me gustó Ay, pensé que había muerto Ahí está Vamos a abrir esta Compuerta Listo Vamos a agarrar este martillo Que hay alguien Que está haciendo Eso no me lo esperaba Listo Ya maté a ese Ahora sigue este Ahí está Vamos bien, vamos bien Ya morí varias veces Por no saber el patrón bien Ahora creo que Sí, ya nos fue bien Oh, no Una trampa Me salvé Por suerte Pero debía haber muerto El martillo Me lo llevo así Esto aquí lo tengo Conmigo Ahí están Otros dos ¿Qué es una trampa eso? ¡Es mi compañero! No, me equivoqué Devuélvanme A mi amigo Ey, mira Que está Que está haciendo El qué Un graciosito Toma También tú Largo de aquí Amigo ¿Cómo te salvo? ¿Cómo tengo que salvarte? ¿Por qué? No puedo dejarte caer así Entonces ¿Qué pongo? Un papel O algo Porque si caes así Va a estar peligroso ¿Esto le podrá ayudar? ¿O no? ¿Y esto? Tampoco Bueno Voy a hacer lo que Creo que La única opción Que es golpear esta cosa Esta tabla Con el martillo Ah, pues va a bajar Poco a poquito Uy Eso debió doler ¿Estás bien? Vamos a ver Esto ya se está moviendo solo Ok Uy, por favor Que estés bien Uy, por favor Por favor Me encarineé mucho Con este personaje Por favor ¿Estás bien? Sí Bien, bien, bien Qué bueno que no te hiciste daño Esta sí es mujer Y el protagonista Este es hombre, ¿verdad? Ok Está bien Ya tenemos un compañero Él luego Ya está con nosotros De nuevo Qué bueno que no le hicieron nada Y se ve que está Más o menos bien Y aquí ya lo podemos apreciar mejor Mira Con la luz que hay Porque casi no lo apreciaba antes Y bueno Este capítulo va a terminar aquí Porque ya es bastante largo Y pues se va a terminar con esto Con algo muy agradable Que hemos salvado a nuestro compañero ¿Se siente bien? Espero les haya gustado el capítulo de hoy Estuvo buenísimo Me encantó todo en general Y nos vemos en el siguiente episodio En el capítulo 3 De Little Nightmares 2 Gracias por ver hasta aquí Y hasta luego Bye Bye